Quiero contarles a ustedes que a hoy, gracias a un trabajo mancomunado entre el equipo técnico de la federación, allí hay que reconocer que nuestro director, el doctor Camargo, ha destinado todo el personal técnico necesario para que ello pueda salir adelante, en cabeza del subdirector, el doctor Julián, Rogelio también, María Antonia, que han sido fundamentales en esto, se han desarrollado más o menos 120 mesas técnicas. En el último mes, desde la rueda de prensa el 5 de noviembre, 29 mesas técnicas, para una aprobación en el último mes y medio, después de la rueda de prensa, de 203 mil millones de pesos, que me parece muy importante resaltarlo. Pasamos de 7 proyectos en 8 departamentos a proyectos en 14 departamentos. Tenemos hoy el valor de 270 mil millones de pesos, también podemos decirles aprobados 270 mil millones. Esto es importante que se diga, como lo decía en la mesa ahorita, sobre esto se ha desinformado mucho y es importante que el país conozca que a hoy 18 de diciembre del año 2019, se han aprobado ya 270 mil millones de pesos, muchos de ellos en contratación. Ahí hay que decir lo siguiente, a hoy es la mayor inversión en la historia que se ha tenido en infraestructura educativa, incluyendo, comparando con los recursos del CRE, que se aprobaron cuando yo era congresista, de 1.5 billones de pesos que se hicieron para cuatro años. Es decir, la aprobación de recursos a hoy que se ha tenido es la mayor inversión que se haya hecho en un año. Tenemos a este momento 60 proyectos aprobados, 60 proyectos que están en ejercicio. Tenemos en este momento en trámite 39, beneficiando a 39 instituciones del país, que corresponde al 64% de las instituciones de todo Colombia. Los estudiantes habían dicho que esta plata iba a quedarse en tres o cuatro universidades, pues ha llegado ya a 39 instituciones. Estamos prestos y próximos en los próximos días, antes que termine el año, a aprobar 81.940 millones de pesos para llegar a un total a final de año de 352.799 millones de pesos, que corresponde a un cumplimiento del 70.56%. Yo le informaba a los estudiantes, y lo decía y lo digo acá en los medios, que aprobar un proyecto en el OCAD es mucho más difícil que marchar. Yo he hecho las dos, he marchado y he aprobado un proyecto en el OCAD. Lo que quiero decir con esto es que claro que sirve marchar y los estudiantes han puesto en la agenda, pero ahora se tienen que entender que aprobar los proyectos y sacar esos proyectos adelante requieren de un componente técnico y un gran trabajo.